A ver, la verde está fácil hoy. Mira, se reía de mi Kiko anoche, porque yo decía que, claro, partió a las 4 de la tarde, lo normal es verlo en un sofá, ¿no? En Movistar Plus. Sí, tirado ahí. Y a mí me hacía levantarme del sofá. Keylor, digo, pero bueno, vamos a ver, otra vez, pero otra parada. La verdad que Keylor estuvo soberbio, para mí toalla verde esta semana. Me gustó mucho la destreza con la que saca cada pelota, que no deja opción al rechace, porque acompaña siempre el balón, aprovechando la fuerza que trae, para invitarle a ir al córner. Luego hay paradas extraordinarias, esta la primera fue brutal. Fíjate cómo ataca la pelota en diagonal, avanza primero dos pasitos para cortar la trayectoria, para hacer la oportunidad más pequeña y luego, en lugar de ir de forma lateral, que tiene tres metros de distancia hacia donde viene la pelota, lo hace en diagonal, con lo cual acorta más de medio metro. Claro, esa era la única manera que tenía para parar esa pelota de Orellana, parada de gol. Y esta también me encantó, también me parece una magnífica parada. Fíjate qué detalle, cuando va a controlar la pelota y hago aspas, tarda un poquito en el control y ahí esos dos pasitos hacia adelante, hace que acorte otra vez la portería a Chique, la portería se haga grande y maneje fenomenal. Espectacular, Keylor. La amarilla que va a caer. La amarilla para Kike Setién, es la primera oportunidad de este técnico en primera edición. Vamos a ver si tiene suerte. Después de entrenar al Racing, al Poli Ejido, al Logroñés, al Lugo, incluso de ser seleccionador de Guinea Ecuatorial. A Kike le ha llegado la oportunidad en un equipo como la Unión Deportiva Las Palmas, recién ascendido. No lo va a tener fácil, solamente seis puntos en nueve partidos. Ahora mismo es un equipo en posición de descenso. De momento arrancó con un empate frente al Villarreal y escuchamos lo que comentó Kike Setién al acabar el partido. Yo hoy tenía muchísimas dudas y las voy a seguir teniendo todavía hasta que no tenga un conocimiento profundo de todos los jugadores. He tenido que elegir casi tirando una moneda al aire. Y hoy yo estoy muy contento con el trabajo que he visto, pero no descarto que la semana que viene pueda hacer otro equipo. Las palabras de Kike Setién. Y vamos a otro entrenador, que ahí cae la roja, ¿no? Sí, hay que no va a tener ya oportunidad. Esta misma temporada va a ser Lucas Alcaraz en el Levante, porque ha sido destituido también con seis puntos en solamente, o sea, solo seis puntos en ocho partidos, nueve partidos. Lucas Alcaraz, pues el Consejo de Administración reunió ayer del Levante, a última hora decidió cesar al técnico.